Ok, chicas, entonces, por lo que veo, ya empezó a grabar. Ahora sí, ya, ahora sí empezó a grabar. Listo. A ver, autoinmunidad. Katia, tú que justo has visto un poco del tema. ¿Qué has visto? ¿Qué te ha parecido interesante justo que me decías? Bueno, más que nada la enfermedad del lupus. El lupus, ya. Está bien. ¿Recuerdan que en la anterior clase vimos hipersensibilidad? Y cómo reaccionaban, ya. Ahorita vamos a ver un poco como que repetición, ¿no? De eso. Porque las enfermedades autoinmunes justo se aplicaban a eso. ¿Recuerdan que les dije como que en hipersensibilidad tipo 1 se manifiesta en tales enfermedades, ¿no? Como asma, alergia, hipersensibilidad tipo 2, tal cosa. ¿Se acuerdan? 3, 4 era la, les dije, el síndrome de Steven Johnson, que es el de la piel, así horrible, ¿no? Entonces, este, vamos a ver un poco sobre eso, porque justo esas son enfermedades autoinmunes, ¿no? Entonces, está muy relacionado. Como es más o menos como repetición, creo que se va a hacer más amena, ¿no? Con fe terminamos antes de las 9. A ver, entonces, primero, para entender un poco sobre autoinmunidad, hay que entender estos términos acá. Tolerancia, autotolerancia, tolerógenos y autoinmunidad. A ver, acá sí vamos a leer, ¿no? Tolerancia, ausencia de respuesta ante un antígeno ante el cual existe exposición previa. Respuesta inmune sin fase efectora. Ya, ¿quién me puede explicar a qué se refiere eso? ¿Quién entiende eso? Sin fase efectora. A ver, ¿qué es la fase efectora, chicas? A ver, creo que habla sobre que la fase efectora es como que donde se realiza la acción. O sea, tú lo reconoces, esto pasa y tal, y consigue tal cosa, creo, no sé, pienso. Ya, pero justo por eso, ¿cuál sería la acción, no? Ese es el punto. ¿Cuál sería la acción de la fase efectora? La reacción que tienes ante algún estímulo, por ejemplo, la alergia ante el polen, la reacción que tú tienes, esa sería la fase efectora. Ya, ¿cómo se llama esa respuesta? Estás muy bien, estás bien encaminada, lo estás llevando por ejemplo, perfecto. Gracias. A ver, pero ¿cuál es el nombre como que del fundamento, no? ¿Qué tipo de respuesta es? La respuesta... ¿Cuál es el nombre? Respuesta inmune, respuesta innata, respuesta... Podría ser como inmune, sí, respuesta inmune. Respuesta alergia. Pero no exactamente, es respuesta que cuando te golpeas, cuando te infectas. ¿Qué es lo primero que ocurría, que lo conversamos también en la clase pasada con hipersensibilidad? Inflamación. Inflamación. ¿Ah, sí? La respuesta inflamatoria, ¿no? Esa es la reacción, la parte efectora. Cuando tu cuerpo va a inflamar, va a reaccionar ante el alérgeno para poder combatirlo. Entonces, si te dice, si una fase efectora, porque igual va a haber una respuesta inmune, ¿ya? Pero no va a ser efectora, sino este tolerogénica, o sea que va a haber tolerancia, ¿no? A eso viene. Por eso tolerógenos, al igual que hay antígenos, hay tolerógenos, que son los antígenos que inducen tolerancia, ¿no? Como que ahí mezclan un poquito las dos palabras, nada más. O sea, un antígeno, recuerden, es algo que nosotros podemos reconocer mediante sus epítopes, ¿no? ¿Se acuerdan de eso del inicio? Entonces, si es un antígeno que es de nuestro propio cuerpo, este antígeno debería ser un tolerógeno, porque nuestro cuerpo va a aprender que ese antígeno en específico de nuestro cuerpo es bueno. ¿Ok? Que eso también lo hemos ido como que conversando, ¿no? En el transcurso del curso. A eso se refiere. Eso es un tolerógeno. Luego, autotolerancia, tolerancia a antígenos propios. ¿Por qué? También hay antígenos que no son propios, pero que también inducen tolerancia. ¿Qué me puede decir uno? Bueno, uno que es justo el mayor ejemplo. ¿Dónde estarían los tolerógenos que no son de nuestro propio cuerpo? O mejor dicho, de nuestro propio organismo. ¿No? A ver. ¿Está en el sistema digestivo? ¿Qué había en el sistema digestivo que no era nuestro cuerpo? A ver, dime. La microbiota. Muy bien, Marcela. La microbiota. Exacto. Hay antígenos que no son nuestros, pero que igual inducen tolerancia. ¿Ya? Perfecto. Y, por último, autoinmunidad. Pérdida de la tolerancia inmune ante antígenos propios. ¿No? Eso también todos lo entendemos, ¿no? Por eso, enfermedades autoinmunes. Sí, muy bien, Marían. Perfecto. Llegó un poco tarde tu mensaje, pero muy bien también microbiota. ¿Ya? Este. La autoinmunidad. Entonces, digamos que es cuando el sistema inmune se loquea, tiene un lapsus brutus y dice, este, no sé, esta parte de la piel es mala. Piensa que es mala porque se parece a una bacteria. Y comienza a atacarla porque, según el sistema inmune ahí que cometió su lapsus brutus, es mal, es dañina para nosotros. Y la reacción crece y crece, ¿no? Esto puede ocurrir justamente, por ejemplo, con el vitíligo. ¿Han escuchado el vitíligo? Ya, eso sí, es una enfermedad un poco más conocida, ¿no? Porque a veces mencionan enfermedades y me dicen, no, ¿qué rayos es eso? Ya, a ver. ¿Qué es el vitíligo? Michael Jackson, creo. O sea, que cambia el color de la piel, se pierde el peso. Sí. ¿Quién dijiste que lo tuvo? No entendí. Michael Jackson. Ah, sí, claro, exacto. Él tuvo eso. Y luego lo terminaron de blanquear, ¿no? Que es una terapia justo que, en verdad, este... Bueno, es posible, ¿no? Muchos creían que era falso, pero es verdad. Actualmente se hace eso en las personas cuando tienen vitíligo ya extenso, porque... Para que no se vea como que con manchas, ¿no? Y todo eso. Ya. Justamente. ¿Alguien tiene alguna idea de cómo funciona el vitíligo? ¿Alguien ha leído de eso? ¿Tiene algo que ver con la melanina? Sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Tiene algo que ver con la melanina. Gracias por encender sus cámaras, chicas. Ahí también, si pueden, luego Shania, Catherine, vayan encendiéndolas. Gracias por participar también. Ya. A ver, la melanina. ¿Quién produce la melanina? ¿Quién sabe? Lo han visto en esto, ¿ah? Tienen que saberlo. Bueno, o deben recordarlo un poquito, ¿no? Vagamente, ¿no? Porque ya fue el año pasado, no me imagino, así que... Los melanocitos. Muy bien. Muy bien, Catherine. Katia. Justo también lo había escrito. Los melanocitos. Y ellos están en la capa basal. Entonces, ¿el sistema inmune detecta antígenos de los melanocitos? Ahí. Y los matan. Dicen, no, esto es malo, y los matan. Entonces, en esas partes de la piel donde matan a los melanocitos en la capa basal, ya no vas a soltar su melanina. Y como no sueltan la melanina, la piel queda blanca. Pero ya no es un blanco así como las personas que son blancas, ¿no? Este, bueno. O mejor dicho, se les dice, si mal no recuerdo, este... Uy, se me olvidó. Fototipo, si mal no recuerdo. Que es uno, dos, hasta el cinco. Ya, este... Los que son así, tipo uno, así, son los más blancos, ¿no? Entonces, estas personas, incluso los que tienen vitíligo, ese blanco que tienen no se compara al de ellos. Ya parece literal que es algo como nada, simplemente que faltó color, así. Como si no hubiera tinta, ¿no? Una hoja de papel. Y es diferente, la piel es más sensible. Ya, se lastima más cuando van al sol, ellos no se queman, no se broncean. Perdón, no se queman, sí. Al revés, solo se queman. Directo se ponen rojos, se inflaman, así, porque directo su piel está sin protección, ¿no? Que es la melanina, justo. Ya. Entonces, hay dos tipos de tolerancia. Ya. La central y la periférica. ¿Ok? ¿Qué entienden ustedes? ¿Cuál creen que sería la diferencia entre central y periférica? Acá tenemos, mira, qué es qué parte. La central viene de médula oceitima, ¿ok? Y la tolerancia viene de ganglios, vaso y malta. Ya, entonces, ¿qué les explica eso? ¿Qué entienden por periférica, central, tolerancia, no? O sea, ya dijimos que es tolerancia. Así que, ¿a qué vendría eso de tolerancia central y periférica? ¿En la zona en donde actúan? Ya va por ahí, sí. Sí, tiene que ver. En la zona donde ocurre, mejor dicho, ¿ya? A ver, ¿alguien más? ¿Está bien encaminado? Sí. Si ocurre en esa zona, ¿son específicos de ahí como que tipo se dan solamente ahí y funcionan ahí o cómo es la cosa? Ya, lo que ocurre es que cuando se induce la tolerancia a este central... A ver, Shania, dime. Ah, ¿tiene que ver algo con que médula y timo son órganos linfodestimarios y por eso es tolerancia central? Sí, sí tiene que ver. Sí, justo también, Catherine, muy bien que lo escribiste. Sí, se asocia a eso justamente, ¿ya? Los órganos principales son la médula ósea y el timo, ¿recuerdan? Los linfoides primarios. ¿Y qué ocurría ahí? ¿Por qué eran los linfoides primarios? ¿Qué los hacía linfoides primarios, recuerdan? Sí, que ahí se creaban. Exacto, ahí terminan de, entre comillas, madurar. Entonces, ¿qué les está diciendo ahí? Tolerancia central. Que se induce la tolerancia recién en los órganos linfoides primarios o centrales, ¿no? Que son en la médula ósea y el timo. Entonces, ahí se induce la tolerancia mediante, en el timo, por ejemplo, la presentación de antígenos propios por el gen. ¿Cuál gen era? ¿Quién recuerda? ¿Quién recuerda qué gen? ¿Puedes repetir la pregunta? Ah, sí, este, en el timo se inducía la tolerancia porque había unas células que presentaban un gen que eliminaba los linfocitos, que eran autoreactivos. ¿Cómo se llamaba ese gen? ¿El gen aire? Sí, el gen aire. Muy bien. Muy bien, muy bien. El gen aire. Ese simulaba, ¿no? Como mimetizaba antígenos propios. Y recuerdan, ¿qué inducía? Recuerdan que si reaccionaba muy fuerte, ¿qué ocurría? Tanto eso ya también en la médula ósea como en el timo. ¿Qué pasaba si es que reaccionaba fuerte el linfocito? Tanto T como B. ¿Se moría o vivía? Se moría. Se moría. ¿Y si era débil? Pasaba normal. Exacto. Si era débil, pasaba normal. Y les expliqué por qué. ¿Qué ocurría cuando un linfocito reaccionaba de forma débil ante un antígeno propio? ¿Qué le pasaba? Muy bien, Catherine, también que respondiste este, que sobrevivía. ¿Pero qué le pasaba al linfocito T en específico? En el T específicamente, inducía algo. Cuando reaccionaba de forma débil, así, chiquita nomás. ¿Quién recuerda? Bueno, trataba como de reformarlo para evitar que se active frente a lo propio. Algo así, ¿verdad? Ah, eso es en el B, cuando reaccionaba. Sí, pero en el T, en el T. ¿Recuerdan en el T? ¿Pasaba algo cuando reaccionaba de forma débil? Creo que se volvían reguladores. Exactamente, se volvían T reguladores. Y estos justo ayudaban a que otros linfocitos T no reaccionen de forma fuerte. Y se devuelvan también, incluso otra vez, más T reguladores. ¿Ok? Entonces, la tolerancia central sería cuando en el, en donde maduran, reaccionan de forma leve. ¿Ya? Así como que, ah, no reaccionó mucho, está bien, pasa, pasa, chill. No. No es, no es un peligro. Y la tolerancia periférica sería esto. Justamente lo de los T reguladores. De que reaccionan frente a un antígeno y dicen, no, está bien, ya pasó. No, no es un peligro. Como por ejemplo en la microbiota. Justo ahí hay este, a ver, los ganglios, los ganglios linfáticos, por ejemplo. ¿Qué ocurría en los ganglios linfáticos? Que tendría que ver con tolerancia, con linfocitos T y B. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Las células presentadoras presentaban el antígeno de las T vírgenes. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Y qué más, qué más, qué más? Continúa. Yo las he cerrado más. Ay, creo que se eliminaban interleuquinas para que se transformen las T vírgenes en TH1, TH2 o TH17. Claro, muy bien. La interacción entre células presentadoras antígenos, como está diciendo, y los linfocitos T principalmente. Entonces, ¿qué ocurre si es que acá induces más linfocitos T reguladores? Generas tolerancia, ¿no? En el caso de que necesites ser un T regulador. Entonces, ahí estarías haciendo una tolerancia periférica, porque no está siendo cuando se producen los linfocitos en órganos linfoides primarios, sino en secundarios. ¿Ya? Por eso es así. Entonces, en el vaso también ocurre lo mismo y en el MALT. ¿Quién sabe qué es MALT? Algo con tejido relacionado a mucosa. Muy bien. Tejido asociado a mucosas. Sí, tejido de linfocitos asociado a mucosas. Y el MALT era la especie... El MALT justamente se asocia más que nada a la mucosa digestiva, ¿ya? Pero es un más general. Mientras que el MALT sí es específico de pulmones, ¿ya? Recuerden eso. ¿Ya? Nada más. Luego de eso, hay ciertos factores que tienen que ver con la tolerancia, no la van a medir. La cantidad. O sea, recordemos de que las células presentadoras de antígeno, cuando hacían la inducción, la presentación del antígeno, todo eso, eran alteradas por varias cosas, ¿no? La cantidad de antígeno, el tipo de antígeno, la zona donde se encontró el antígeno, ¿recuerdan? Y depende de eso me han dado una diferente señal. Entonces, acá tiene que ver la cantidad. Si hay mucho antígeno, ¿qué creen? ¿Va a inducir una fase efectora o no va a inducir una fase efectora? ¿Cuál es la fase efectora? Porque son cosas distintas, ¿eh? Lo de la tolerancia central y periférica. Ahorita estaríamos hablando de periférica. ¿Ya? Luego, persistencia. A pesar de que sea poco antígeno, ¿ya? Si es algo corto, poquito, ¿qué va a inducir? ¿Qué va a pensar que es el cuerpo? Algo agudo. ¿Ya? Entonces, si es algo agudo, tu cuerpo, como no lo conoce y todo eso, primero va a reaccionar a atacar. Sin embargo, cuando es algo prolongado, siempre está ahí, va a pensar, pucha, pero siempre está ahí, no me hace daño. Bueno, entonces, no debe ser tan malo, ¿no? Entonces, eso también ayuda a inducir tolerancia. Otra vez, siempre voy a tocar, voy a tocar bastante eso en esta clase, ¿no? Otra vez. Entonces, microbiota ahí. ¿Por qué nuestro cuerpo no reacciona contra las bacterias de nuestro estómago? Bueno, de nuestro intestino, más que nada. Porque siempre están ahí. Entonces, prolongado. Lo ven normal, por decirlo así. La vía de entrada importa bastante. Si es que es subcutánea, intradérmica, que es justo la piel, el cuerpo como... Eso digamos que es más por evolución, ¿no? Es como que sabe de que esas son zonas donde no debería haber antígenos. Entonces, recordemos, uno de los factores que altera la señal, la inducción de células presentadas de antígenos con linfocito es, ¿de dónde es el tejido que vino? Bueno, si viene de la piel, es más probable que haga una respuesta inflamatoria. Sin embargo, si es intravenoso, oral, ¿no? Lo tomas, o en presencia de órganos generadores, ¿no? La medula o séptima, va a decir, no debe ser tan malo, ¿no? Y pasa. La presencia de adyuvantes es como el vehículo. No sé si han visto eso. ¿Saben qué son adyuvantes esas cosas? ¿Vehículo? ¿O no? Son como las sustancias en donde es transportado el antígeno, ¿no? ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, cuando hay adyuvantes, el adyuvantes mismo puede inducir a que el linfocito T reaccione. Más cuando es sin adyuvantes, es menos probable. ¿Ok? Eso más que nada se está... Todo bien está ahí, todo claro. De más o menos qué es tolerancia, cómo se va induciendo, cómo ocurre. Y la diferencia entre central y periférica. ¿Sí? Ya. Ya, genial. Y entonces acá está justo un poquito de la explicación, pero ya más como que... En dibujito, ¿no? Como le estábamos hablando, central, ¿en dónde es? Timo, médula ósea. Nada más. Todo es hasta acá. Y acá justo se habla de algo importante que tenemos que saber también. La selección positiva y la selección negativa. Ya. ¿Cuál sería la selección positiva? ¿Qué significaría selección positiva? Que no esto reconoció al altísimo propio con alta afinidad, entonces lo dejaron como... Muy bien, perfecto. Que lo reconoció, pero no con alta afinidad. Por eso sería selección. Porque cuando no reconoce nada, simplemente es como que... Ok, pasa. Ya. No es lo mismo. Tiene una diferente connotación. Ya. Cuando es selección positiva es porque sí reaccionó. O sea, hubo una reacción. Entonces se seleccionó. Pero como es débil, dijeron... Ok, si pasas. Puedes vivir. Mientras que si reacciona fuerte, hace una selección negativa porque lo rechazan. Reaccionó y es rechazado. Entonces hace apoptosis. Ya. Eso es importante. Y el periférico, que también ya lo expliqué, ¿no? Principalmente en la parte de presentación de antígenos. Y acá en zonas... En los centros germinales. ¿Ok? Y recuerden que siempre el T y el B trabajan juntos. El T induce al B a hacer ciertas cosas como cambio de isotipo. Mayor producción de anticuerpos. ¿Ok? O apagarse. Bueno, creo que esto es lo mismo de arriba. No. Ah, no. Es más. Ah, no. Son diferentes. Ya. A ver. ¿Qué sería acá? Linfocitos T. ¿Dónde ocurre la inducción de tolerancia en el timo? ¿Eso sería tolerancia qué? ¿Central o periférica? ¿Cuál es la inducción de tolerancia en el timo? Central. Muy bien. Central. Directo. Muy bien, Catherine. Central. ¿Ya? Y periferia, ¿no? O sea, te lo ponen fácil porque hay como que timo periferia. Y hay periferia, obviamente, todo el cuerpo, principalmente ganglios, como le estábamos diciendo. ¿Ya? Bueno, lo más acá es más que nada para leer, ¿no? Entonces, estímulos para inducción de tolerancia, así lo hemos visto, reconocimiento del antígeno del timo con elevada avidez, ¿no? Hemos dicho, si reacciona fuerte, ¿ya? Lo mata ahí. Ya, entonces, ¿qué es lo que generaría, ya viendo al tema más directo, una enfermedad autoinmune? Los genes, el ambiente y la regulación inmune, ¿ok? Entonces, ¿por qué los genes? ¿Quién me puede decir por qué los genes? ¿Por qué los genes? A ver, chicas, ¿por qué los genes tendrían que ver en la aparición de una enfermedad autoinmune? Sería porque, por ejemplo, el gen aire se encarga de regular, este, se encarga de regular la respuesta de los linfocitos, ¿no? ¿Cómo es? Sí, sí, de los linfocitos T. Sí, de los linfocitos T. Entonces, si no lo puede regular bien, va a ocurrir alguna neoplasia o una mutación excesiva de células y puede ahí ocurrir una enfermedad inmune. Ya. Neoplasias no creo. Lo demás sí. Neoplasia no necesariamente, ¿no? Porque el gen aire no tiene nada que ver con la regulación del ciclo celular, ¿ya? Ahí sí no. Pero lo demás está perfecto. O sea, si justo el gen aire falla, la tolerancia central del timo no va a servir, ¿no? Porque no van a llegar a reconocer los linfocitos que reaccionen fuerte contra un antígeno del propio cuerpo. Entonces, eso predispone a de que, si justo este linfocito T se cruza con el antígeno de, yo qué sé, a ver, una enfermedad autoinmune. Bueno, ya, la diabetes tipo 1, las células beta del páncreas, y dice, ah, yo reacciono contra esto, como el gen aire no funcionó, pasó normal y reacciona fuerte, va a generar inflamación y tu cuerpo va a destruir las células beta del páncreas y tienes diabetes tipo 1. Ya, por ejemplo. También hay genes que como que se asocian, la verdad, o sea, eso ya es más especializado, no importa tanto acá. Bueno, fácil, si ustedes les ponen, porque no sé qué exactamente enfermedades les han puesto este ciclo, porque sí sé que cambian algunas, les he puesto dos principales, o tres les puse, no me acuerdo. Bueno, que siempre, como que siempre toman, no, si les ponen justo una enfermedad que se asocia a cierta mutación de gen, apréndensela, no, como que haya este gen es para esta enfermedad. Pero si no, no, la verdad, eso es más ya para a futuro. Entonces, estos genes justo inducirían a la autoinmunidad porque su proteína, por ejemplo, puede ser muy parecida a la de un streptococco, mediante que yo tengo una mutación diferente, ¿no? Recuerden que los genes siempre tienen como que un A o un T diferente, ¿no? Un C o un G, ¿ya? Entonces, digamos, yo tengo el gen como que, no diremos que normal, ¿no? Sino una mutación que no se parece al streptococco, pero mi hermana nació con una mutación que en vez de una A tiene una T, y gracias a esa T, su gen, su proteína que genera, se parece a la del streptococco tal. Entonces, si se infecta con el streptococco, el cuerpo, nuestro sistema inmune podría decir como que, oye, pero esta proteína es igual a la del streptococco y atacarla, ¿ya? Y entonces, ¿ahí qué viene? Un O gen. Otra cosa, ¿qué acabo de hablar? Si se infectó con streptococco, ¿qué es eso? ¿Cómo influye eso? ¿Qué sería? ¿Qué factor de los tres que acabo de mencionar? ¿Qué factor de los tres que acabo de mencionar? ¿Qué factor sería, chicas? Regulación inmune. A ver, ya, ¿alguien más dice otra cosa o está bien regulación inmune, chicas? O los dos. Sería un poco de ambos, ¿ya? Sería un poco de ambos. Uno, el ambiente. Porque si está en un ambiente que es más propensa a que se infecte de streptococco, que justo es la proteína que se parece, si estuviera en un ambiente donde no hay streptococco, menos probable que le dé la enfermedad inmune. ¿No? Y también la regulación. ¿Por qué? Porque digamos de que si el cuerpo lo infecta el streptococco y lo reconoce, lo ataca y luego su reacción baja, porque hay T reguladoras y todo, también va a inducir a T reguladoras para que cuando este antígeno que esté en nuestro cuerpo incluso, cuando reacciones sea una respuesta baja, entonces no te ataque mucho. O que incluso entonces la enfermedad sea de larga data y no te haga daño a corto plazo, sino a largo, que también lo hace crónico. Por eso algunas, por ejemplo, justo con el ejemplo anterior de la diabetes. La diabetes mellitus tipo 1, naces con ella y nunca va a cambiar. Pero cuando debuta y cuando tú te das cuenta que tienes diabetes tipo 1, puede ser tanto cuando eres niño, así chiquitín, bebé incluso, como cuando eres ya casi adulto, veintitantos años, ya y recién debutas. Y la pregunta es, ¿por qué unas personas viven menos de tres años sin presentar la enfermedad y otras viven como veinte años tranquilos? ¿Por qué la diferencia de edad? Justo por eso, ¿no? La regulación, el ambiente. Entonces no hubo motivos para que su cuerpo reaccionara mal hasta los veinte años en esta persona, pero en esta otra persona sí. Entonces esos tres factores siempre influyen, los genes, el ambiente y la regulación inmunitaria, o la regulación del sistema inmune. Entonces acá hay algunos genes que están asociados. El gen aire, eso sí lo dije al inicio. Enfermedad, ¿cómo se llama? El síndrome poliendocrínico autoinmunitario. El C4 con el lupus eritematoso sistémico, el CTLA-4, estas en varias, el FAS y el FAS ligando contra el síndrome linfoproliferativo autoinmunitario, ya. El FOXP3, IPEX, con mutaciones en IL-2 y en su receptor alfabeta, no hay, SHP no hay tampoco. Y acá polimorfismos avarias también, o sea, hay dos que son avarias, el de acá y el CTLA-4. Como les dije, no es exacto que se lo memoricen bastante, más que nada el aire, ya, que es el poliendocrinio autoinmunitario, ya. Más que nada ese. Y el FAS, más que recordar la enfermedad, deberían simplemente saber para qué es el FAS. Sí saben para qué es el FAS y el FAS ligando, ¿no? ¿Quién recuerdo para qué sirven esos receptores? Los receptores FAS sirven para la muerte celular, ¿ok? Inducen muerte celular. Entonces, cuando una célula ya cumplió su función, también en este caso hablan de los linfocitos T, por ejemplo, cuando hay fallos en el FAS, a veces no reaccionan y no se les induce bien la muerte celular. Entonces la reacción inflamatoria continúa y continúa y ya terminan haciendo daño, ¿ya? Y acá hay varias maneras, las formas de que se genere una enfermedad autoinmunitaria. Primero, el mimetismo molecular. ¿Quién tiene una noción más o menos de a qué se refiere con mimetismo molecular? ¿Quién tiene una noción más o menos de a qué se refiere con mimetismo molecular? ¿Qué significa mimetismo? Que se camufla. Exacto, que se camufla. Muy bien. Entonces, si es un mimetismo molecular, ¿significaría que una molécula se camufle o qué cosa? A ver, con la imagen. ¿Qué entienden por ahí? Miren, acá hay un virus, bueno, una bacteria, un agente infeccioso. Lo recepciona, reacciona y los anticuerpos terminan yendo acá. ¿Por qué? Y ocurre ya un daño contra el propio tejido. ¿Por qué? Marcela lo dijo muy bien. Mimetismo es camuflarse. Pero en un sentido un poco más exacto. ¿Qué es mimetismo? Así. Cerrado, directo. ¿Qué hace un mimo para reírse de la gente? Los imita. Los imita. Muy bien. Eso es mimo, ¿no? Eso es lo que hace el mimo. Encalladito y los imita. Está bien. Entonces, este, mimetismo molecular viene de eso. Una molécula que se parezca tanto a una molécula tuya, que tus propios anticuerpos digan, es la misma. Y por eso mimetismo, porque se parecen. ¿Ok? Esa es una forma. Otra. Los cambios protéicos o antígenos crípticos. ¿Ya? Esto es como una reacción cruzada, ¿ok? ¿Saben qué es una reacción cruzada? ¿Han escuchado alguna vez? Ya miren, con la imagen. Acá están los antígenos y acá no. ¿Ok? Acá hay un antígeno del virus o del agente infeccioso y acá hay un antígeno de la célula. Entonces, a ver, ¿quién con eso puede deducir qué ocurrió? ¿Ok? A ver, ¿qué ocurrió ahí? O sea, ahí cogió una célula, cogió el antígeno de acá y también cogió el antígeno de acá. Los presentó a los linfocitos T. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué terminó pasando que generó la enfermedad autoinmune? Yo imagino que es como que varios llegan y te abruman y como que, no sé, algo como daño, muerte, algo así, imagino. Sí. Ya. Ya. Mira, la cosa es de que los dos antígenos, tanto el bueno como el malo, llegan a la vez. Entonces, tu cuerpo piensa que los dos son malos. ¿Ok? Y termina volviendo un antígeno que era bueno en uno malo, por decirlo así, cuando es de tu propio cuerpo. Y termina atacando también a las células que tengan este antígeno. Ya. Eso ocurre. Otro. Superantígenos. Eso sí lo hemos visto antes. ¿Qué era un superantígeno? A ver, chicas, ¿qué era un superantígeno? Cuando dice superantígeno, me imagino un antígeno grandote. Ya, no, no exactamente. No es tanto por el tamaño, es por otra cosa. ¿Por qué superantígeno? Lo vimos en la segunda clase, si mal no recuerdo. ¿Dos antígenos? No, es solo uno, es una molécula nomás. Pero es super por algo. Hace todo muy rápido. A ver, Cácerin puso, estimulan gran cantidad de células T. Ya, sí, estimulan gran cantidad de células T, pero ¿por qué? La cosa es porque no, esa es su capacidad, eso es lo que lo vuelve super. Ya, recuerdan de que había varias señales, ¿no? Para inducir un linfocito T. ¿Cuál era? La primera era... Son tres señales. ¿Cuál era la primera? Vamos, lo hemos visto en la primera sección. Tenían que acordarse. La primera, chicas. La primera era de instrucción. ¿De qué? Interacción, interacción, interacción. ¿Interacción entre qué? Antígeno. Ajá, muy bien, la interacción con el antígeno. Uno. La dos. De las co-estimuladoras. ¿Y la tres? Perfecto. La tres era... Cito... Quienes. Muy bien, muy bien, muy bien. Las citocinas inducen a cierto cambio, ¿no? Perfecto. Entonces, la primera señal, que es la interacción con el antígeno específico, con un superantígeno no es necesario. El superantígeno, a pesar de que en el receptor no haya antígeno, los une. ¿Ok? ¿Ok? Como... Ya. A los imanes... ¿Alguna vez, por curiosidad o por jugar, no sé, de chivolo... O incluso de adulto, hasta yo lo he hecho aburrido de adulto, este... Cuando tienes dos imanes, hay una parte que siempre se repele, ¿no? Por lo que tienen cargas iguales, ¿no? Si pones los polos que son iguales, se van a repeler. Sí, por la polaridad opuesta. Y uno para jugar, bueno, al menos en mi caso... Bueno, yo también he visto a ver a gente hacerlo como que los comienza a intentar unir, ¿no? Y comienzas así, pasas el rato ahí como que dices, no tengo nada que hacer, ¿no? Te pones a intentar unirlos porque se estarán moviendo, ¿ya? Ya. Digamos que eso sería lo normal en una célula T con un antígeno que no es suyo. ¿Ok? Que no reacciona. O sea, este linfocito T tiene que reaccionar al antígeno A. Y le presentan el antígeno C. Entonces, la célula T dice, oye, este no es mi antígeno A, no voy a reaccionar. Igual que el imán se repele. Ya. Entonces, este superantígeno funciona como tú cuando unes los dos imanes a la fuerza. ¿Ya? Se pega a los dos receptores y hace que se unan y se activen. Entonces, la célula T igual reacciona. Hay antígeno C, o D, o F, o G, o incluso que no hay antígeno. Igual es activada la célula. Y llega la señal con estimuladora y la otra porque generalmente la célula sí está mostrando un antígeno, como le dije, el B en vez del A. ¿Ya? Pero este superantígeno los une. ¿Ya? Los une. Les dice, no, de todas maneras vas a activarte. Y los activa. Igual que tú con los imanes, ya, sí, de todas maneras se van a pegar porque yo quiero. Y pones fuerza. Y lo haces. ¿Ya? Lo mismo. Así funciona el superantígeno. Entonces, justo si hay un antígeno y se presenta una célula que está llevando un antígeno que es normal, que es bueno, que es del cuerpo, puede generar una respuesta inflamatoria justo y termina dañando nuestro propio cuerpo. Y por último, el, ay, no me acuerdo, siempre me olvido del nombre de bystander en español. ¿Ya? Ya, esta es una, esta es una cosa rara. ¿Ok? Cuando hay presentación de antígenos, recordemos de que el macrófago o la célula presentadora de antígenos igual bota citocinas, ¿ya o no? Para la tercera señal. ¿Ya? Todos recuerdan eso. Entonces, una célula T, que es este, justo está por ahí, y está haciendo también su reacción cruzada, pero para hacer tolerogenicidad, recibe esa señal abundante de inflamación. Y qué les había dicho de células T, pueden cambiar de isotipo. Una T1 puede volverse T2. ¿Recuerdan eso? Bueno, la TH1 se puede volver TH2, dependiendo de las señales, ¿no? Si es que reservía, tal vez, interleucina 22, 17, se volvía TH17. Si recibía mucho interferón gamma, se volvía TH1. ¿Recuerdan eso que hablamos? Entonces, esta célula T, que reaccionaba ante un antígeno de tu cuerpo también, estaba justo por ahí, de mala suerte, así, muy mala suerte, y recibió todo el interferón gamma, toda la interleucina 12. Y en vez de volverse T reguladora, se terminó volviendo TH1 contra tu propio cuerpo. ¿Ya? No porque tenía que hacerlo, sino porque justo había una reacción inflamatoria de otro antígeno, y ella estaba ahí cerca, y fue estimulada para dar esa reacción, ¿no? La fase efectora. Entonces, ¿todo se entendió de las cuatro maneras de cómo es que se genera la autoinmunidad? ¿Sí? ¿Hay una activación de espectador, el último? Claro, espectador, sí, esa sería la palabra, creo que sería la mejor palabra, sí. Como les dije justo, ese estaba de mala suerte, estaba ahí cerca de la reacción inflamatoria de verdad, ¿no? Momento y lugar equivocado, como dicen. Y F, te genera la autoinmunidad. ¿Ya? Bueno, con eso pasamos a la siguiente, que es prácticamente lo mismo. ¿Ya? Pero hay otra diferencia. Acá es un ejemplo de cómo las reacciones autoinmunes son más comunes. Acá, esto es de mujeres, ¿ah? Esto es importante. Lo de acá, más que nada, es lo mismo que hemos visto aquí ya. Pero lo de la derecha es importante. ¿Cómo las mujeres están más propensas a ciertas enfermedades autoinmunes dependiendo a su etapa reproductiva? ¿Ya? Cuando aún están reglando, ustedes tienen gran carga de estrógenos y progestógenos, ¿no? Principalmente los estrógenos al inicio, ¿ya? Porque los estrógenos son los que se encargan principalmente de los caracteres sexuales secundarios, ¿no? Entonces, cuando pasan la pubertad, ustedes tienen más carga estrogénica y todo eso, ¿no? Para arreglar. Y la progesterona como que funciona solo en los picos para la ovulación, perdón, posovulatoria, en la fase lútea. Aún no ven ciclo menstrual, ¿no? Aún no llevan fisio. No, es que aún no llevan fisio. Ya. Este, sí, no, no me estoy confundiendo. Aún no llevan fisio, ¿no? No, allá. Bueno, entonces, en el ciclo menstrual ustedes tienen dos picos, ¿ok? El primero es el estrogénico, que es cuando se prepara para la ovulación. Y luego de eso, hay un pico así de estrógenos bastante alto que termina haciendo que el óvulo se libere, ¿ya? Ahí ocurre la ovulación como en el día 14. Y poco a poco, después de unos días, comienza la progesterona a subir, ¿ok? Hasta que se acaba. Y cuando se acaba la progesterona es que justo viene la regla. Porque ya no, este, el progestógeno estimula el útero para que sea, este, fértil, ¿ya? Entonces, cuando es más joven, el estrógeno abunda más que el progestógeno, que los progestágenos. Porque cuando ya terminan de arreglar, ya no hay ese estímulo de la ovulación. ¿Me dejo entender? Porque ustedes tienen ya la menopausa como que a los 45, por ahí, generalmente, 45, 50 años. Y entonces ya no ovulan. Como ya no ovulan, solo queda la fase lútea, prácticamente. Entonces, el progestógeno comienza a subir y abunda más que el estrógeno. El estrógeno ya se comienza a acabar, ¿ok? Y luego, paulatinamente, también los progestógenos, ¿ya? Entonces, en su etapa, como por decir, temprana, ¿ya? Los estrógenos estimulan la autoinmunidad de las células B. Y generan ciertos tipos de enfermedades autoinmunes, ¿ya? Como el lupus. Y neuropatías por IgA, por ejemplo. Acá están que, bueno, no se ven muy bien, ¿ya? Mientras que, cuando ya no hay estrógenos, hay otros síndromes que van subiendo poco a poco, ¿no? La esclerosis múltiple, por eso es una enfermedad también de más, este, personas más viejas, ¿no? Mayores. El síndrome de Sjogren, este, sí, bueno, eso más que nada, ¿ya? Esos son importantes, esos dos. ¿Ok? ¿Se entendió? Ya. Y, bueno, acá, como les dije, eso es lo mismo de arriba. Y acá tenemos más, este, como que explicación un poco de los tipos de respuesta de hipersensibilidad que están asociadas, ¿no? A autoinmunidad. ¿Cuál era el tipo 1? Mediado, ¿por qué era el tipo 1? Así mejor, esa es mejor pregunta. Inmunoglobulina y... Muy bien. ¿El tipo 2? Por la G y la M. ¿Tipo 3? Perfecto. Vale leerlo, pero díganlo. ¿Por inmunocomplejos? Inmunocomplejos. Y el tipo 4, por células. Y acá sí dividimos diferente. Tipo 4A, tipo 4B, tipo 4C y tipo 4D. ¿Ya? ¿Y por qué se divide? Porque depende de qué células lo generan. El tipo 4A, por macrófagos. El tipo 4B, por eosinófilos. El tipo 4C, linfocitos T. Y el tipo 4D, neutrófilos. ¿Ok? Y acá cada uno tiene su ejemplo. ¿Ya? Acá es cierto que dice asma, sin embargo, asócienlo siempre a tipo 1. ¿Ok? Porque la reacción inflamatoria aguda del momento es de tipo 1 por IGE. ¿Ya? Sin embargo, decir que es de 4B tampoco es que esté mal. ¿Ok? Solo para aclarar eso. ¿Ya? Y acá hay otros. Por ejemplo, 4A, quejos macrófagos, dermatitis y contacto, artritis reumatoide. Creo que, no, la artritis reumatoide creo que no la puse. No me acuerdo. Ya. Y acá hay otros. Otras enfermedades con ejemplos, ¿no? La anemia hemolítica autoinmune por antígenos del grupo RH. Ya, el antígeno 1. Opsonización. ¿Cómo ocurre? Por opsonización y fagocitosis de eritrocitos. La púrpura por glicoproteínas. Y el mecanismo también es opsonización y fagocitosis, pero ya no de eritrocitos, sino de plaquetas. Las vasculitis con anca positivo son por proteínas de los granulaciones neutrófilos y, justo ocurre, ¿qué cosa? De granulaciones neutrófilos e inflamación. Pénfigo es contra la caderina y el mecanismo es activación de proteases y rotulaciones intercelulares. Ya son diferentes enfermedades que luego van a ir viendo también ustedes en clínica, por ejemplo. ¿El pénfigo tienen alguna idea de qué es? ¿Saben qué es el pénfigo? ¿Han escuchado alguna vez? ¿O es otro caso de...? No, nunca hemos escuchado esa enfermedad rara, Renato. Es una enfermedad de la piel, ¿ok? De que presionas y se te hace ampolla. ¿Ya? Pero no es como el síndrome que les dije, ese de Steven Johnson, que se te descascara la piel así horrible. No es ese. Es diferente. Porque esta enfermedad autoinmune va contra otra cosa. ¿Ya? Va contra algunas uniones, pero de forma más débil, es más crónico. Entonces, cuando tú presionas la piel, estas uniones se rompen al toque. Y se termina liberando, como se separa la capa de piel. Sin embargo, no toda la epidermis, porque recuerden que en el síndrome de Steven Johnson que les dije, ahí toda la epidermis se va, ¿no? Y dejaba solo la epidermis y por eso al rojo vivo. ¿Ya? El pénfigo no es así. Separa como en la segunda, tercera capa de la epidermis. Recuerden que la epidermis tiene como siete u ocho capas. ¿Ya? O sea, hay hileras de células, ¿no? Por ahí. Incluso más, llega a veinte. A veces por la capa cornea, toda esa parte. ¿Ya? Entonces, en las primeras nomás, en las primeras dos, tres, ahí es cuando ocurre principalmente la parte autoinmune y las vuela. Entonces, como esas uniones están débiles, están rotas, tú presionas la piel, haces así, y ya se te generó la ampolla. Porque ya rompiste esa parte celular, entonces se levanta. ¿Me deja entender? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, como les dije, es más fácil de manejar que el síndrome de Steven Johnson ese horrible. Y, este, se puede tratar, ¿no? Justo con corticoides, ¿ya? Con medicamentos que sean antiinflamatorios para evitar justo esa destrucción de esas uniones de la piel y que la piel pueda mantenerse como que intacta, ¿no? No pase tanto de que tocas y pum, ampolla. ¿Ok? La enfermedad de Graves, que es el receptor de TSH. Se estimula el receptor de TSH, ¿no? Sí, sí les comenté eso, que es hipertiroidismo. ¿Se acuerdan? De que había hipertiroidismo por autoanticuerpos e hipotiroidismo. ¿Se acuerdan? Enfermedad de Graves, ¿no? Tiroidismo de Hashimoto, ¿no? Ya. La enfermedad de Graves es cuando hay hipertiroidismo porque el antígeno de la tiroides es el receptor. Entonces, este receptor, que justo sirve para estimular y generar hormonas tiroideas, la T4 y la T3, es estimulado por el mismo anticuerpo. Entonces, la tiroides lo toma como un, tengo que hacer, tengo que trabajar, tengo que hacer mi trabajo duro, ya. Y comienza a producir un montón de hormonas tiroideas cuando no debe. Entonces, te da hipertiroidismo. Ya luego van a ver qué pasa en el hipertiroidismo. Ese no es el tema. Y también hay otra enfermedad que es lo mismo, pero ya no va a estimular al receptor, sino simplemente lo va a marcar como si fuera algo dañino. Entonces, tus células comienzan a dañar a la tiroides y la destruyen. Y te da, en vez de hipertiroidismo, te da hipotiroidismo porque tu tiroides ya no produce hormonas. Debido a que tu cuerpo mismo ya la destruyó. ¿Ok? Hay diferencia. Mi astenia sí la comenté. Y bueno, acá tenemos diferentes. Acá justo está la de Hashimoto que les dije. Este es un paciente con good pasture, que es también una enfermedad que justo destruye los pulmones. El vitíligo, que también conversamos un poco al inicio. Y acá hay varios, este, fíjense, métanle su pantallazo para que ahí tenga más o menos. ¿Qué pasa? Y ahorita sí vamos a pasar a las enfermedades. Vamos a pasar a dos. Sí, solo las había puesto dos. ¿Ya? Que de seguro les va a tomar. La diabetes tipo 1. La conversamos un poco. A ver, ¿quién me puede narrar un poquito la imagen que está ahí? Me quedé sin agua. A ver, esa imagen literal resume todo lo que ocurre. ¿Qué significaba islet? Islote. A ver, chicas, ¿quién me puede explicar eso? ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ocurrió para que ocurra? Bueno, valga la redundancia, la diabetes tipo 1. ¿Qué significaba isleta? A ver, ahí está el islote de Langerhans. Hay un linfocito B, un linfocito T. ¿Qué ocurre? A ver, según tu imagen, dice que en el páncreas hay células B. En las células B sufren daño o destrucción en el islote de Langerhans. Y las células CD4 se unen con su TCR con la célula B. Ajá. En un autoantígeno de las células, de la célula B. Pero esto al final de nuevo vuelve al islote de Langerhans. O sea, hace todo un proceso y crea este anticuerpos y luego vuelve. Claro, porque el autoantígeno ahí es justo la célula beta del páncreas. ¿Ok? Entonces, este linfocito T está mal y detecta los antígenos del islote de justo de las células beta. Le dice al linfocito B, oye, linfocito B produce antígenos contra las células beta del islote de Langerhans porque son dañinas. Y luego llega tu TCD8 que recepciona esos anticuerpos y comienza a hacer su función citotóxica. Recordemos que el TCD8 es citotóxico. Y las comienza a eliminar, una por una. ¿Ya? Eso ocurre. Y como les dije, te puedes dar cuenta... Cuando eres bebé, como cuando eres de 20 años. Pero generalmente está ahí, hasta los 25. Después de eso que diabetes tipo 1 debute, es bien raro. Generalmente es hasta adulto joven. No llega más. ¿Ya? Y por último, justo el lupus que le había interesado a Katy. A ver, a ti que te había interesado. ¿Qué podrías decirnos un poco del lupus? A ver. O qué entiendes ahí, apóyate con imagen, todo. Genial. Ahí. Bueno, en la imagen puede apreciar que hay genes. Y también el ambiente puede generar. Y bueno, vemos a los antígenos también. Las células dendríticas, a los linfocitos, a los anticuerpos. Los linfocitos, a los linfocitos, a los linfocitos, a los linfocitos, y bueno, genera una característica importante de una mariposa en la cara o algo así. Sí, muy bien. También genera nefritis, artritis, necopenia, coagulación, exantema. Sí, exantema. Sí, exantema. Bueno, y genera una inflamación. Generalmente en el riñón es lo que les genera mucho daño. Correcto. Tienen que trasplantarse también por eso. Bueno, genera una oxidación crónica. Infeficiencia renal. Fibrosis pulmonar. Creo que eso es lo más importante, que hubiera sido pulmonar también. Yo he oído sobre eso. Sí, eso es lo más importante. Perfecto. Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, todo esto ocurrió gracias a que, como estás diciendo al inicio, el ambiente, los genes predisponen a que hay una reacción como que mala, ¿ya? Y se comienzan a generar autoanticuerpos. ¿Ya? No se sabe contra qué exactamente. Se sabe simplemente que el antígeno está ahí. ¿Ok? Y se asocia justo a estos genes que escribí acá. ¿Ya? Anti-DSDNA, anti-RNP y anti-SSA. Lupus casi siempre toman, y estos genes son importantes, así que, apréndanselos. Estos sí. Estos sí, apréndanselos. ¿Ya? Perdón, no son genes, son anticuerpos. ¿Ok? Los anticuerpos contra DSDNA, RNP y SSA. ¿Ok? Y generan tanto inmunocomplejos que se van a depositar en ciertos lugares. Entonces, sería una hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4. ¿Cuál sería? Si son autoanticuerpos. Díganlo sin miedo. Díganlo, díganlo. Si no, no vale. Muy bien. El tipo 3 inmunocomplejo será tipo 3. ¿Ya? Entonces, se depositan justo en el riñón, que es lo más peligroso, y genera una nefritis. Inflamación en el riñón, no en la nefrona, por eso nefritis. Y es como es crónica, porque el antígeno siempre va a estar ahí, y los autoanticuerpos también, a diferencia del streptococo que les dije que en los niños ocurre y es pasajero. Ya, este es diferente. Este sí es fuerte porque es crónico todo el rato. Y termina generando una lesión en el riñón, ¿ok? Y también genera vasculitis, porque también los inmunocomplejos, en donde se depositan, justo les dije principalmente, en vasos sanguíneos. Por eso en la nefrona, en el riñón, es tan peligroso, porque se queda ahí, pegado. Y también en los vasos chiquitos de las arterias, por eso también aterosclerosis. Y fibrosis pulmonar, porque ahí también las arterias son bien chiquititas, son vasos bien chiquitos, ¿ok? ¿Ahí serían las dos enfermedades importantes? De seguro en su clase les ponen más, fácil les ponen 7, 8 enfermedades, ¿no? Pero vamos viendo un poquito de las dos importantes, ¿ya? ¿Todo claro? ¿Alguna pregunta? Dime. C3 y C3. Ah, ¿viene de la vía de los complementos? Claro, sí, de la vía del complemento. Sí. ¿Alguna otra pregunta sobre la clase? ¿Todo claro? ¿Todo bien? Sí. Ya, entonces, les paso su pasito, ya voy a cortar la grabación. Perfecto, chicas.